Siete de la noche, 50 minutos, seguimos trabajando en casa. El Banco de la República adoptó medidas para poner en funcionamiento y en circulación más de 11 billones de pesos, esto con el fin de reactivar la economía y por otro lado permitir que los empresarios puedan tener créditos para enfrentar la crisis. El Banco de la República decidió en una junta extraordinaria inyectarle más liquidez a la economía para que todos los sectores funcionen sin restricciones de dinero y que los préstamos puedan abaratarse. La idea es que tenga dos impactos. Primero, que los bancos reduzcan sus tasas de interés a medida que haya más liquidez y que en parte sigan la decisión que tomó la Junta de bajar 50 puntos. Se estima que son 9 billones de pesos adicionales que estarán circulando y que salen de dos medidas parecidas. La primera consiste en reducir el porcentaje de dinero que los bancos obligatoriamente tienen que dejar guardados en el Banco de la República cuando reciben dinero de sus clientes. Por ejemplo, sobre los dineros de las cuentas corrientes y de ahorros, ya no deben reservar un 11%, sino un porcentaje mucho menor. Asimismo, sobre los dineros de los CDT, el encaje baja de 4.5% a 3.5%. Los bancos quisieran tener más garantías por parte del gobierno y creo que esa es la discusión que viene entre gobierno, bancos y pequeñas empresas. Por supuesto, ¿vamos a tener problemas? El Banco de la República decidió comprar títulos del tesoro que estaban en manos de los bancos. Esto liberará hasta 2 billones de pesos más a las entidades financieras. Colombia es uno de los pocos países emergentes que ha aceptado deuda privada. Eso solamente lo hacen Estados Unidos, Europa, Japón, pero casi ningún país emergente. Nosotros dimos ese salto. Ahora se espera que los bancos de manera inmediata hagan llegar estos dineros a las empresas y personas sin tantos obstáculos. Indicadores económicos presentados por Banco de Occidente. Tus transacciones rápidas y seguras, realízalas en nuestros corresponsales bancarios. Somos Grupo ABA. Buenas noches, el DANE reveló la fotografía del desempeño que estaban presentando algunos de los sectores más importantes de la economía antes de la llegada del coronavirus, es decir, en el mes de febrero y la verdad estaban mostrando un muy buen desempeño. Las ventas del comercio minorista, por ejemplo, estaban creciendo más de un 13 por ciento. La producción de la industria manufacturera aumentando casi un 5 por ciento. Y la ocupación hotelera en el país, en cifras casi que históricas, superiores al 60 por ciento. Para los meses de marzo y de abril, muchos de estos indicadores se deteriorarán o habrá algunas irregularidades o comportamientos negativos por la parálisis en la economía, sobre todo la ocupación hotelera. Veamos qué sucedió con el dólar. Subió, tasa representativa de mañana, 3.920 pesos con 83 centavos. Y el petróleo de referencia frente cayó nuevamente con fuerza hasta los 27,69 dólares por barril. Continúe con Noticias Caracol.